Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y el Deportes Tolima quedó un paso de convertirse al lado del Deportivo Cali en finalista del fútbol colombiano. Un paso. Un equipo de esa categoría, de esa solidez, de esa consistencia, no puede perder la oportunidad en el último partido, frente a Alianza Petrolera, jugando de local después de un campeonato como el que ha hecho. Hoy le ganó 1-0 al América en el Estadio Pascual Guerrero, en el partido que se aplazó por la lluvia del día domingo. Y lo hizo con autoridad. En el primer tiempo llegó dos veces dos balones en el palo. Se afianzó en defensa, fue sólido en contención. El América no tuvo realmente criterio para atacar. Intentaba salir jugando, arriesgaba demasiado, perdió la pelota con facilidad. Posteriormente intentó llegar con muchos hombres. Ahí le hizo el gol el cuadro Deportes Tolima sobre los 70 minutos. Una pelota que se pierde entrando a zona del equipo tolimense. Quedan mal parados los hombres americanos. Albornoz por la izquierda, se resbala el hombre que lo marcaba. Rieta estaba por fuera atendido. Metió la pelota sobre Gustavo Ramírez, que había reemplazado a Caicedo, y el 1-0 definitivo. El América no es un buen equipo generando colectivamente. El América no es un buen equipo saliendo. El América tiene demasiados problemas y por eso, después del milagro de la clasificación, quedó eliminado. Y el Tolima ratificó su gran condición y jugará la final si logra por lo menos un punto o no gana Millonarios en la última jornada frente al América. Ante el Deportivo Cali, una situación que se presentó en el 2003 cuando el Chiqui García con Tolima fue campeón y el subcampeón fue el cuadro Deportivo Cali. Y los invito a OneFootball. Descárguenla. La aplicación donde encontrarán toda la actividad futbolera. Partidos en vivo, fotografías, alineaciones al instante y las noticias del mundo del fútbol y del fútbol nacional en OneFootball. Aquí les dejo el link de descarga. Millonarios hizo lo que tenía que hacer. Ganarle visitante Alianza Petrolera sufriendo un poco. 29 remates, 10 a portería, gol de McAllister a los 75 minutos y lo dejó con una ligera oportunidad. Tolima tiene 11 puntos y más 6, Millonarios 8 y más 3. Tendría que pasar prácticamente otro milagro. Que Millonarios ganara y el Tolima perdiera ante Alianza Petrolera para ganar Millonarios el cupo a la final. Yo creo que el tema está resuelto. Millonarios hizo una buena presentación y el Cali con autoridad, con inteligencia, sin complicaciones, se deshizo del Junior de Barranquilla. Dos goles por cero el día sábado. Dos grandes finalistas que seguramente se verán porque dudo mucho que el equipo embajador pueda lograr ese milagro. Aunque el fútbol es fútbol y se ve cualquier cosa. Los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube. No hablo de Nacional porque estaba eliminado y le ganó 5 por 1 al Deportivo Pereira y ya no valía. Chao, felicidades.